en este otro problema no vamos a hacer el análisis gráfico previo ¿por qué? porque no va a ser tan fácil encontrar una dilatación que aplicada a estos dos y luego una única traslación aplicada a estos perdón, aplicada al resultado nos de estos dos va a ser más complicado hacerlo gráficamente en el anterior yo proponía una dilatación después proponía una traslación y mejor dicho después de haber propuesto la primera dilatación ya la traslación era directa pero acá debe compatibilizar que aplicado a este vector o a este punto yo llegue a este y aplicado a este llegue a este y mis incógnitas son el coeficiente o el factor de la dilatación una incógnita y el vector de la traslación que en realidad son dos incógnitas las dos coordenadas o componentes son incógnitas vamos a ver si existe tal en la medida que encontremos una solución con estos valores, con valores para estos dos elementos vamos a plantear lo siguiente si AB1 lo multiplico por K hago la dilatación a eso le sumo la traslación y tengo W1 vector acá hay encerrado en realidad dos ecuaciones como estamos en R2 vamos a hablar de XI, XI y XI así que voy a tener dos ecuaciones, pero tres incógnitas K, A y B bueno, vamos con el otro K por B2 más la traslación que es la misma que esta debe ser igual a W2 de ahí tiene que salir el resultado vamos a hacerlo primero de una manera muy muy tradicional y sencilla poniendo los valores y separando componente a componente fíjense K por 1, 2 más AB que es la traslación es igual W1 menos 6 12 esta otra K por 3 4 más el vector traslación debe ser igual a menos 5 13 ahora analizo componente a componente hago K por 1 más A K K por 1 es K más A es igual a menos 6 después K por 2 o sea 2K más B voy con la segunda componente es igual a 12 acá K por 3 3K más A es igual a menos 5 K por 4 4K más B es igual a 13 existirá una solución para estas cuatro ecuaciones donde hay tres incógnitas A, B y K vamos a ver fíjense si yo estas dos ecuaciones a la primera le resto a la segunda esta y esta hago K menos 3K me queda menos 2K resto miembro a miembro A menos A se me va menos 6 menos menos 5 me queda menos 6 más 5 que menos 2K es igual a menos 1 K vale 1 medio ahora voy a hacer algo similar con estas otras perdón si K vale 1 medio si K vale 1 medio yo tengo que A vale reemplazando en una de ellas me queda 1 medio más A igual a menos 6 A vale menos 6 menos 1 medio menos 13 medios ya usé esta ecuación y esta voy a usar esta lo voy a hacer ordenado para hallar B fíjense 2 por K 2 por 1 medio más B es igual a 12 me queda 1 más B igual a 12 quiere decir que B vale 11 con estos valores este para A este para A este para B y este para K deberán darle voy a comprobar que la cuarta ecuación que no la usé también se debe cumplir no me puedo quedar acá yo estoy resolviendo esto de una manera muy al estilo de secundario por sustitución igualación y cosas por el estilo lo que hay que saber hacer con esto es triangular bueno voy a terminarlo así 4 por K 4 por 1 medio me queda 2 más B más 11 es igual a 13 sí ahora sí puedo decir que la solución es K igual a 1 medio y AB es igual a menos 13 medios que es el valor de A y 11 sí sí bueno ya encontré la solución voy a tratar de hacerlo ahora de otra manera sí estoy pensando a ver qué sentido tiene esto qué sentido geométrico tiene un sentido si yo estos dos los achico los dilato entre comillas con un factor de un medio los llevo acá un punto acá y el otro punto acá y me queda este segmento igual a este y ahora la traslación es el vector que me lleva de este punto a ahí eso es lo que estamos calculando sí se puede ver ahí una vez que hice esto puedo verlo representado ahí con esa traslación dada por menos 13 medios 11 llego de estos dos puntos a estos dos bueno lo voy a hacer ahora de otra manera porque ahora que tengo resultados es fácil voy a plantear esto miren K por B1 más T igual a W1 K por B2 más T igual a W2 voy a trabajar con eso con un sistema como si fuera un sistema de ecuaciones pero con vectores si yo veo que restando miembro a miembro esto menos esto se me va la T puedo poner que K por B1 menos K por B2 más T menos T se me cancelan es igual a W1 menos W2 y de acá voy a sacar si existe el valor de K porque me queda K por B1 menos B2 es igual a W1 menos W2 a ver B1 es 1,2 K por 1,2 menos B2 3,4 W1 menos 6 12 menos menos 5 13 tengo K por 1 menos 3 menos 2 2 menos 4 menos 2 esto es igual a menos 6 menos menos 5 me queda menos 1 12 menos 13 menos 1 acá está la respuesta es fácil K vale un medio si yo multiplico este vector este vector por un medio positivo me da menos 1 1 si acá me hubiera parecido otra cosa que no fuesen paralelos estos dos vectores estaba sonado no tenía solución bueno y como es el valor de T bueno si ahora yo tengo K puedo reemplazar acá y saco el valor de T me queda un medio por B1 más T es igual a W1 un medio por B1 es un medio vamos a hacerlo así paso a paso un medio por 1 2 más T igual a menos 6 12 me queda un medio por 1 un medio un medio por 2 es 1 más T resto en ambos miembros un medio medio 1 cancelo y me queda que T es lo mismo si digo esto que está sumando lo paso restando me queda menos 6 menos un medio son menos 13 medios 12 positivo menos 1 11 llego al mismo resultado que acá menos 13 medios 11 esta forma es un poquito más elegante esto está perfecto hasta el próximo ejercicio